...hasta sus elecciones autonómicas. La idea, por lo tanto, del senador autonómico es que refleje esa definición que tiene el artículo 69 de la Constitución del Senado como Cámara de Representación Territorial. El Pleno del Parlamento Autonómico debe aprobar a los candidatos presentados por los grupos respetando la proporcionalidad de la Cámara. Algunas, como Madrid o Cataluña, exigen que los candidatos sean diputados autonómicos, también elegidos en las urnas. En otras, como Andalucía o Navarra, cualquier ciudadano de la región puede ser propuesto y es muy frecuente que ocupen el cargo políticos veteranos como expresidentes autonómicos. Cada comunidad puede imponer criterios de incompatibilidad o exigir a estos senadores dar cuentas en sus parlamentos, pero para lo demás... Una vez que alcanza la condición del senador, les es aplicable todas las funciones y todas las prerrogativas que tienen los senadores. Y, por lo tanto, no puede hacerse distinción entre unos y otros por el origen suyo de su nombramiento. Si se diferencian del resto de señorías en el cese de su mandato, unido al del Parlamento que los elige. Por eso, tres senadores vascos causarán baja esta semana. Hay una excepción, Galicia, que lo hace coincidir con el de las Cortes Generales. La intención del Tribunal Supremo de investigar a Rita Barberá, designada por les Cortes, ha abierto un debate sobre la titularidad de los escaños. El Parlamento Autonómico tiene la facultad de nombrar, pero no la facultad de desposeer del cargo. Por lo tanto, si lo hacen así sería inconstitucional. Por el agravio comparativo con los senadores por elección directa, a los que nunca se podría cesar. Y porque la titularidad del escaño es siempre personal, no del partido político ni del Parlamento Autonómico. Algunos partidos creen que ha llegado la hora de cambiar las normas que regulan a estos senadores, los de designación autonómica. La decisión de Rita Barberá de no dejar el escaño ha abierto el debate sobre la posibilidad de que los parlamentos les puedan quitar el acta antes de que se agote la legislatura. La semana que viene, el Pleno del Senado volverá a votar si diputados y senadores deben seguir siendo aforados. Solo seis meses después, los socialistas volverán a pedir que diputados y senadores sean juzgados por tribunales ordinarios. Entonces, todos los grupos apoyaron su propuesta, excepto el Partido Popular. Para que no vivamos más episodios como estos, que ya no se justifican en pleno siglo XXI, cuando, desde luego, la justicia es libre e independiente. En la anterior legislatura y por iniciativa del PP, se aprobó crear una ponencia de estudio para suprimir o limitar los aforamientos. Suprimirlo requiere reformar la Constitución. También será necesario cambiarla para que salga adelante la propuesta de compromiso de revocar el mandato de un senador de designación autonómica. Si no estamos haciendo el trabajo para el cual nos escogieron, que es al fin y al cabo representar al pueblo valenciano, lo que tienen que hacer es poder quitarnos la confianza. A corto plazo y buscando en el reglamento del Senado, la única medida que podría aplicarse a Rita Barberá es la que permite retirar el sueldo a un senador por ausentarse reiteradamente sin permiso de la mesa. Hasta ahora ha dejado de acudir a la Constitución de las comisiones. Podemos y Esquerra Republicana ya lo han solicitado. Tiene muchísimas ausencias, no sabemos a qué se dedica. Esperamos que cambie de actitud y que ya que ha decidido mantener su escaño, empiece a trabajar también. Otra opción sería la suspensión temporal. Para ello sería necesario que se hubiera concedido el suplicatorio y hubiera auto de procesamiento firme. Nacionalistas vascos y populares creen que hay que esperar al suplicatorio para tomar decisiones y dar a Barberá el mismo trato que a otros senadores en su situación. Tampoco vamos a hacer algo especial que no se haya hecho en ninguno de los casos. No se puede convertirnos compañeros del Senado en ya jueces o justicieros. El presidente de las Cortes Valencianas ha pedido verse con el presidente del Senado para tratar la situación de Rita Barberá. Y Compromís ha solicitado su comparecencia en la Cámara Regional para que explique su adscripción al Grupo Mixto. Rita Barberá ya es miembro del Grupo Mixto en el Senado. Atrás quedan 40 años de militancia en el PP. A la senadora por la Comunidad Valenciana se le asignará un despacho y un escaño entre los reservados a este grupo. Al menos le corresponderá ser portavoz de una comisión. Por este concepto cobrará mil euros más al mes, además de la parte proporcional que le corresponde de la subvención del grupo y de su sueldo como senadora.